Bueno, pues muy buenas, soy OceropG, hoy estamos en RAS, gente, y como siempre, pues traemos las novedades, en este caso para el 6 de octubre, que es cuando se va a hacer el update forzado, para el que no lo sepa, y siempre hablando de PC, nada de consola, porque yo no domino el tema de consola, ya sabéis que los updates y los wipes forzados son siempre el primer jueves de cada mes. Por si alguien no lo sabía, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay algunas novedades, sí, hay algunas novedades. De entrada vamos a empezar mirando lo que es el nuevo DLC. ¿Qué es un DLC en este juego? Bueno, pues es básicamente un conjunto de skins que se venden juntas, en vez de, oye, haber sacado varias skins, pues le llamamos DLC, metemos un pack de 3 o 4 skins, y si lo quieres comprar, pues te costará, pues no sé, supongo que rondará entre los 10 y los 15 euros, como pasó con el de la nieve y todo eso, ¿no? En fin, a este DLC le han llamado Lumberjack. ¿Por qué? Pues porque viene un traje que le han llamado, aquí lo podemos ver, Lumberjack Suite, y que traducido viene a ser como algo así como leñador. No sé, no lo he entendido mucho porque la verdad es que el traje me parece más bien, yo que sé, el traje de soldador, ¿no? Entre que llevo un exoesqueleto en la espalda, unos brazos mecánicos, la máscara de soldadura... Vamos, que lo único que veo de leñador aquí es una chaqueta un poco roída, ¿no? Que sí que es de cuadros, y es lo único que me encaja un poquito con lo de leñador, pero bueno, no sé. Igual yo es que no conozco la profesión de leñador, y sí que hay cosas así. No tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a comentar que es exactamente igual que un Ratsuit, ¿vale? En cuanto a estadísticas, como podéis ver, cuando cambio, no hay ningún cambio en estadísticas, es decir, ¿por qué? Porque hubo gente que decía que, oye, el DLC de la nieve, el Ratsuit de la nieve, oye, es pay to win, porque aguanta más el frío que el Ratsuit normal. A ver, en un juego donde te matan y te pueden coger el Ratsuit, no puede ser pay to win. Pay to win sería si solo lo pudieras usar tú, ¿vale? Pero tú puedes matar a alguien y coger el Ratsuit. Por lo tanto, no es pay to win. Pero bueno, en este caso han querido ser, oye, vamos a hacerlo igual y nos quitamos los follones de encima, ¿no? Y lo han hecho exactamente igual en cuanto a estadísticas, como os estoy diciendo, con el Ratsuit. ¿Qué más viene en el DLC? Pues bueno, vienen cuatro herramientas, que son estas cuatro que tenemos aquí debajo. Os las voy a enseñar para que veáis. Esto es un hacha de Tier 1, que es equivalente al hacha normal, el de piedra, ¿vale? Como veis, la estadística, exactamente igual. Vámonos con el pico. Mismo diseño más o menos, ¿no? Como si lo hubieran extraído de un bloque de hormigón o algo así. Obviamente, mismas estadísticas que el pico de piedra, ¿vale? Vámonos con el hacha de metal. Diseño bastante guapo, ¿vale? Tiene como una sierra mezclada con un hacha. Oye, no sé, está guapo. Y, como os digo, mismos valores que el hacha de metal, que por cierto es Tier 1 también. Aunque yo a veces le digo herramientas de Tier 1 a las básicas y herramientas de Tier 2 a estas. Obviamente son de Tier 1 y, como podéis ver, las estadísticas son iguales. Y nos vamos con un pico, que parece más bien un martillo mezclado con un piolet. Bastante guapo también. Y que, obviamente, pues tiene las mismas estadísticas que el pico de metal, ¿vale? Como podéis ver. Vamos a mirar bien las herramientas. Lleva como lo que es el asa de... el agarradero, ¿no? De metal, así como de ferralla. Y luego un bloque de piedra con forma de hacha. Vamos el pico, a ver. Lo mismo, más o menos, pero con un troncho de hierro ahí. Que va a hacer de pico. La sierra, que está bastante guapa. ¿Vale? Hace lo mismo, ¿eh? Lo podéis lanzar. O sea, es exactamente lo mismo. Es una skin para eso, ¿vale? Y el pico, que, bueno, pues está bastante guapo, ¿no? La verdad es que están bastante bien en cuanto a diseño. El ruido es exactamente igual. La cantidad, obviamente, como las estadísticas son las mismas, pues no te va a dar más cantidad. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Es decir, que el DLC lleva un traje, ¿vale? Que nos lo vamos a poner y... a ver si os lo puedo enseñar por aquí. Vamos a salir del personaje un momento. Ahí lo tenéis en grande, ¿vale? El traje, el Ratsuit y cuatro herramientas, ¿vale? ¿Cuánto costará? Pues probablemente, no han dicho un precio, pero probablemente cueste lo mismo que costó el DLC de la nieve. Es decir, entre 10 y 15 euros, ¿no? Depende de si lo ponen en oferta, depende de... yo qué sé. No lo sé. La verdad es que no han dicho el precio y eso es lo que hay, ¿no? Bueno, hacen los mismos ruidos y todo. No han cambiado ruidos, pese a que la herramienta es distinta. Sin embargo, sí que me he dado cuenta. Escuchad esto. Diferente, ¿verdad? Bueno, parece ser que van corrigiendo algunos sonidos. Ya sabéis que están puliendo un poquito el juego. Y bueno, pues qué más novedades hay de cara a octubre, ¿no? Al 6 de octubre. Bueno, han metido esto... a mí me parece una tontería, la verdad, pero bueno, oye, es una opción más. Antes habían... no sé si eran 9 colores, 12 colores, 15 colores... no lo sé. Eran relativamente pocos y ahora pues vamos a tener una paleta de colores bastante grande para poner pues lo que queramos, ¿no? Yo qué sé. Hay bastantes tonalidades y... no sé. Oye, pues yo qué sé. Ahí tenemos una flecha, ¿vale? Un montón de tonalidades, diferentes colores. Y lo que es el cambio que yo creo que es más importante... Porque también hay un cambio... ojo, cuidado. También hay un cambio en cuanto a precios de scrap en los bancos de trabajo que ni siquiera lo voy a comentar porque es solo para los servidores hardcore. No entran, no influye en nada en el vanilla oficial. Así que de momento no lo vamos a comentar. ¿Por qué? Porque yo no estoy puesto en los servidores hardcore y porque no parece que hayan triunfado mucho. Si habrá gente que le gustará y demás, pero parece ser que están continuamente vacíos. Un poquito lo que ha pasado con los softcore. Así que, bueno, pues... no lo sé, ¿no? Parece ser que van a incrementar los costes de las ramas y de lo que cuestan en sí los bancos de trabajo al hacerlos, ¿no? Así que, bueno, oye. Pero vámonos con lo que es el vanilla oficial, que es lo que nos importa a todos. He puesto aquí todo esto. El horno grande, el horno pequeño. Una hoguera que, por cierto, la han hecho un rework. No sé si se aprecia mucho. No es muy diferente, pero oye. La han puesto un poquito más bonica. Y la barbacoa. Todo tiene materiales dentro porque, si sabéis... Bueno, si seguís el juego, ¿no? Desde el último update ya sabéis que metíamos madera y esto quemaba de izquierda a derecha. Es decir, primero quemaría la carne, después quemaría esto y después quemaría esto. Ahora vamos a ver que lo quema todo a la vez, ¿vale? Está bien. Y, como podéis ver, salen como unas rayitas verdes. Es decir, que cada material... Ya sabéis que cada material, en este caso es comida, pero ahora lo veremos con los hornos y con los materiales, se quema a distintas velocidades. Así que, más o menos, puedes ver, ¿veis? Esta carne ya va a estar a punto. Ahí acaba de hacerla, ¿veis? Y lo suma. Así que puedes ir viendo cuánto te queda. A veces, ¿no? Esto pasa, ¿no? Me falta un poquito para la puerta. Cuánto queda, pues oye. Ya lo sabes, ¿no? Y, como veis, lo quema todo junto. Con la hoguera, obviamente, no hay que hacerlo porque solamente pueden meter una cosa, pero también sigue saliendo la barrita verde, ¿vale? Para que veas la velocidad de quemado de lo que tengas. Aquí, en los hornos, más de lo mismo, gente. ¿Veis? Obviamente, el sulfuro se quema más rápido que el HQ y en ello está. Podemos quemar dos cosas a la vez con el horno pequeño. Vamos a apagarlo. Y con el grande, pues, tenemos lo mismo, pero con cinco, ¿vale? Todo quemando. Esto sí que funcionará de izquierda a derecha. Es decir, cuando acabe uno, consumirá el otro. Y, como veis, pues oye. Como churros, ¿vale? Quemando ahí a saco. Pues eso es lo que hay. De momento no hay nada más. Se escuchan cosas por ahí y tal, no sé qué. Yo creo que, sinceramente, no van a meter mucho más en este update. ¿Por qué? Porque realmente lo del DLC ha llegado un poco de rebote a última hora. Llevamos todo el mes después de las vacaciones, ¿no? Esperando novedades, entrando al Stagging Branch, mirando. Y no había nada. Lo de los hornos ya lo habían comentado, lo querían cambiar y tal. Bueno, ya lo han cambiado. Esto también es una cosa que no aporta mucho más. Quiero decir, son novedades, son updates, pero no aportan cosas nuevas al juego, ¿no? Esto ya lo teníamos y simplemente ahora va a haber más colores, ¿vale? Entonces, la única novedad como tal, pues como habéis visto, es el DLC, ¿vale? Las cuatro herramientas y el Ratsuit ese, que le han llamado Lumberjack. Y poco más, ¿no? De momento, no hay mucho más que decir. Así que, nada, pues si de aquí al día 6 meten algo nuevo, pues, oye, yo os lo enseñaré y demás. Pero si no, pues estas serán las novedades. Así que, nada, os voy a decir que tenemos un sorteo activo con la gente de Instant Gaming. Tenéis en la descripción del vídeo un enlace que pone Sorteo Instant Gaming. Clicáis a ese enlace, os llevará a la página de Instant Gaming y saldrá una barra de buscador. Ahí ponéis el juego que queráis. Por ejemplo, oye, quiero comprarme el Elden Ring o, no sé, GTA V o yo qué sé, cualquiera, ¿no? Podéis elegir el juego de cualquier plataforma, ya sea Steam, Origin, de PS4, tarjetas de PSN, una tarjeta de regalo para Steam, por si no sabéis qué juego elegir y queréis comprar skins. Os apuntáis, ¿vale? Buscáis, por ejemplo, oye, pues Elden Ring y le dais a participar. A partir de ahí saldrán las redes sociales de Instant Gaming y las mías. Que sepáis que si nos seguís a ambos, pues, oye, tendréis un poquito más de porcentaje de ayuda a la hora del sorteo. El sorteo es esta noche, ¿vale? Hoy es día 30 y los sorteos los hacemos el último día del mes a las 12 de la noche. No pasa nada si veis este vídeo y dices tú, oye, pero es que este vídeo se subió hace una semana o dos semanas, no pasa nada. Estamos haciendo el sorteo todos los meses así que entra al enlace, pide el juego que quieras y oye, con un poquito de suerte podrás disfrutarlo, ¿vale? Así que nada, os recuerdo que estamos todos los días en Twitch entre semana, de lunes a viernes de 9, 9 y media de la mañana a 5 y media, 6 de la tarde y los fines de semana, sábados y domingos de 7 a 3. Mañana estaremos por allí, así que pásate. Y nada, pues déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente.